bueno amigos pues ya casi dos horas ya va a salir la caja ahí va el tractor ahí me voy a tener que meter ahorita ya me van a cargar, me metí un coyotito parece que va a venir pero súper recia el agua ya nomás esperamos a que salga y nos empezamos a mover ya nomás esperamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video De un solo jalón o varios intentos Meterlo ahí Gracias por ver el video Ahí lo que yo he visto en esa chata Vamos para dentro Esa chata ha hecho tres intentos Van a cerrar puertas y todo Entonces me espero para que cierren puertas Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver el video Gracias por ver el video Ahora si vamos a ver Si eso me han regresado tres veces Ahora vamos para que salga la chatona ¿Está bien ahí patrón? No, no estorba Ah, yo voy a entrar la otra Ah, porque quise entrar también va Ah, ok Está tardando mucho La chatita No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video